Bienvenidos chavales, aquí Caramelo y estamos en Quantum Break, capítulo número 2 25 horas después de la fractura del tiempo, 10 de octubre Recuerdo esto como una declaración final de indicación, una testimonio de cómo las cosas vinieron a ser Siempre he estado dedicado a mi misión Nunca me detenido de mi objetivo, no importa el sacrificio Porque he visto dónde esto lleva He visto dónde todo se termina ¿Quién es el traidor? A ver quién es el traidor Hostias Ok, vale, a ver... Ahora controlamos al malo ¡Hostias! Controlamos al malo Todo limpio señor, ha dicho aquí el compañero Vale, sigue a Hatch Reúnete con Amy Ferrero Vale, pues tiene toda la pinta de que es esta mujer, ¿no? Sí, eh... Y este tiene una pistola en la mano, ¿qué irás a hacer, compañero? Sir... ¿Quién es esto? Amy Ferrero Ella es una de las noticias Aguantando tus ordenes y cómo proceder Hmm... Hola, y activar nudo ¿Cómo que activar nudo? Ah, vale Impactos de nudo El poder de nudo revela dos futuros posibles La decisión que tomes en cada nudo Cambiará tanto la historia del juego como la del programa en vivo Eliges, obviamente O sea que podemos cambiar el juego, el futuro del juego Siendo el malo ¿Qué cojones? What the fuck? Vale, mantén apulsado para mostrar postura dura Mantén pulsado la D para mostrar RRPP Pues no sé cada uno de ellos, la verdad También es cierto que, no sé, vamos a hacer nosotros de malo, ¿vale? Vamos a ser los antagonistas de nuestro personaje principal Es decir, vamos a ser el puto más malo de todos Así que vamos a darle a postura dura Aquí Postura dura que seguramente le hagamos algo, ¿no? Los potenciales peligrosos de nuestro plan necesitan ser eliminados Espera Ahem Monarch tomaría una aproximación difícil Cruecer todos los obstáculos Eliminar todos los señores Sería malo Pero yo había hecho decisiones difícil para el mejor bueno antes Pero los pueblos de Riverport Seguiría contra nosotros ¡No, Monarch! Nuestros secretos serían seguros Pero el público nos odiaría Y Jack obtenería nuevos alias Monarch no tiene la necesidad de dejarlo Y tú lo digas a todos en esa pared Mira, podemos confirmarlo O sea, una vez que nos ha mostrado Digamos ese... 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 Vamos a ver la otra, ¿vale? Ese futuro No Y esa violencia Fue debido a Jack Joyce Monarch tomaría un enfrente de PR Y manipularía al público A nosotros Nuestras mentiras nos darían control El procuramiento continúa Como la procuración de la autoridad Para Jack Joyce ¡Hey! ¿Quién se ve allá? ¡Hey! Creo que es Jack Joyce Usamos la media Para expulsar Y luego procurar Jack He publicado todos los datos Que he tomado en ese USB De la estación de seguridad moderna Pero... Los eyewitnesses estarían ahí Y Jack aprenderían nuestros secretos Vale, pues... Tenemos dos opciones Sinceramente, en este caso Voy a utilizar... Digamos... No sé... Voy a ser el peor antagonista En este caso Que pueda haber posible, ¿vale? Y es el... El que mata... Digamos... El malo, ¿vale? Que luego tenemos por aquí Al que miente y pone a todos en contra Pero creo que no sé... Me molaría mucho más este Sinceramente El de... El de una postura dura, ¿vale? Así que... Puño de hierro El logro que me han dado Amiga Despídete Al carrer, amiguita Al carrer Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Helpme... ¡Jack! No hay otro camino... Voy a través de la máquina ¡Oh, espera! ¡No! ¡Jack! En el momento No hay otro camino... No hay otro camino... No hay otro camino... No hay otro camino... Dura, mira Critical Relámpagos, que es uno de mis amigos Están de acuerdo con tu decisión Anda, mira, un 25% De la comunidad está de acuerdo con mi decisión, o sea Tres cuartas partes del mundo ha elegido La otra opción, perfecto Es que yo quiero Un buen esto, ¿esto qué es? Ah, esta es la serie, ¿no? Visio de uno, Monarch Vale, esto para la gente que no lo sepa es la historia en sí En tiempo real, ¿vale? Es decir, tal cual Vale, es esto a lo que me referí con el primer capítulo Es literalmente Una serie, ¿vale? Quantum Break Solo que vaqueada O ligada al juego Obviamente hay que verla para Hay que verla ambas Para, para entenderte que al juego, vaya Bueno, ¿eh? Voy a bajar, voy a dejar Y el que va a la izquierda Va a llorar a ti Lo que va a disparar ¡Hasta luego, amiga! Venga, por si acaso Este tiene pinta de bueno No voy a engañarte, tiene pinta de bueno ¿Sabes? Desde que al final traiciona a los suyos para irse con los buenos Por eso quiero hacer eso, ¿vale? Ese antagonismo ¿Vale? Que digamos que el personaje principal tenga el peor enemigo posible Que es el que mata y hace todo lo posible para que lo suyo prevalezca Tante una cosa ¿Qué currazo tiene esta serie o este juego? Porque antes hay que grabar esto, obviamente Tanto si eliges una opción como si eliges otra, ¿sabes? ¿De acuerdo? ¿Se a la misma? ¿Se a la misma? ¿Se a la misma? ¿De walk with me? Go with me Seems que tu trabajo ha sido listo ¿We just lost communication with Jack Joyce's transport? ¿De lo que hace que eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. mi señor Hatch, perfect timing Wyncar, ¿dónde estamos con Joyce? Joyce, sí, tengo cameras, solo necesito encontrar un local Ten un cuidado, y cuando encontras a él, contacte Burke directamente Creo que tenemos un traidor en el mundo Traidor? ¿Halo? ¿Halo? Quiero dejarlo, señor Hatch, gracias ¿Esto es Martin Hatch? Vale, pues tienen todo hackeado, parece ser Y están buscando a Jack Está guapa, en verdad, ¿eh? Dos horas después de la fractura de tiempo, 9 de octubre 2016 Por eso dije al principio que este juego era muy diferente a cualquier cosa que hemos visto Bueno, al menos yo, de verdad ¿M? ¿M? Llega de casa, su madre está bien Tiene pinta de bueno ese tío Así que supongo que al final será como Como he dicho, que se pasará al bando bueno ¿Como he acabado ya? Vamos a volver a trabajar Tienes que trabajar más que cualquier manager de campo En la historia de los managers de campo Herido Está embarazada Y tapando los ojos Eso digo yo Y tapando los ojitos ¿No veis esto? No, hombre, no No, hombre, no Iros a un hotel, guarro Cochino Salvo por la campana ¿Ya estaba YouTube ahí en plan con el bang del strike? Tranquilo, amigo, tranquilo No pasa nada Solo he hecho unos besitos Vale Vale, y si recordáis Jack se nos va, ¿vale? Jack se nos va justo aquí ¿Vale? Porque vamos a donde está En este caso Jack Joyce Y dejamos que se Que se vaya Por alguna razón Disturbios estudiantiles Disturbios universitarios Ponía ahí Dios, qué pasada ¿Eh? Mira el frisbee Kider de chijerda Las gotas de lluvia Mira, pajarino Teatran Tía po ... ... ... ... Gracias por ver el video. El Ferrero es la que nos hemos cargado, siendo Monarch's Solution. Ahora... Creo que nuestro enfoque puede ser algo desguida de ti. Tuve la segunda columna, traidor? No debería tomar eso tan lento. Joyce se ha hecho suerte. Se escapó. Se ha ido. No sería tan malo para volver. Nuestra única vulnerabilidad es dentro, Paul. Debería ver eso. Decirme lo que ya he visto. No piensas claramente. Necesitas tu truant. Estás en la face de Monarch's por todos estos años, Martin. Pero vamos a ser claros en algo. Este es todavía mi barco. Y simplemente no quiero verlo. Tengo que decir que son muy buenos actores. Son ambos actores muy reconocidos. Tanto estos dos como el prota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A government bill to crack down our laboratory experiments on end numbers inspecting a lot of things. And take white time. Sup, IT. You wish I was IT. Hey, you don't have security clearance being here. Security clearance. Access granted. I thought you might have been up all night. So. So. You didn't get the running kind, did you? No, that shouldn't be it. Oy. It's cool, they're new. Oh, man. Fiona Miller. Terminated. You're fired. So what's the 411? What the hell's going on out there? 411? Yeah, the 411. Uh, everything's, everything's fine. Everything's fine? Everything's fine. There was a shootout at the university last night. Nothing I couldn't handle. All right. You think they're going to cancel the party tonight? No kidding. No way. Hash knows what he's doing. You're going to go? To a party? Me? Go to a party. Oh. We can roll together if you want. Uh. Like I said. Yeah, all right, I'll go. Okay, buddy. Ah, okay, buddy. How do you call me? What are you going to wear? Yeah, I don't know. I don't know. Maybe, uh. Maybe I'll go naked. Nice, I like that. Um, I'm going to get back to my desk, so. I'll see you tonight. Yeah. I'll see you tonight. Buddy. 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 Que fuerte. La verdad. Mira, me encanta vivir en un barrio, un barrio así tan chulo, la verdad, tan residencial. Dos horas después de la fractura del tiempo. Que es cuando va... Hacia donde está Jack Joyce. Pero parece ser que se le escapa, ¿vale? Porque 25 horas después se comparece. El compi... O sea, el jefe le echa la bronca a este diciendo que cómo ha sido posible que se le escapa y tal. ¿Verdad? 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 No quiero ser tú. Necesitas escuchar a mí. Descubre de la vana. Descubre de ahora mismo. Descubre la pinta. No puedo hacer eso. Tienes tres segundos hasta que me pongo. Tienes mejores reflexiones. Y tú me marcó por mierda. No. No. Dios, está desaparecido. ¿Ves lo que está pasando? Las abuelas. más y más. ¿Beth? ¿Qué está pasando? 時 está se rompiendo. El final está llegando. Y el joyce podría ser el chato. ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? De tiempo. ¿De tiempo? ¿De tiempo. De tiempo, de tiempo. De vida, como sabemos, todo el universo, desaparecido. Y de alguna manera, Monarch está preparando para ello. Él sabe que había sido llegado. Hay esta cosa. Voy a ver cuando llegan estos y no saben por qué ha desaparecido el otro Just relax Toma Es lifeboat protocol ¿Qué es eso? No sé, pero Dr. Kim estaba en el centro de esto. Dr. Kim? Si puedes entrar en el labo. Es imposible. Ha sido cerrado desde que se desapareció. ¿Tienes alguien que podrá entrar en? ¡Como, chicos! 29 más. 40 más a más. La verdad es que la serie es muy fluida y me mola mucho. Es muy... No sé, tiene siempre acción, una historia. No hay motivos, o mejor dicho, minutos en los que no pasa nada, ¿sabes? Estamos viendo que este tío es súper escrupuloso, ¿vale? Con el tema de todo lo que él rodea. Todo tiene que ser limpieza a su alrededor, ¿vale? Aquí ya han fichado a compi. Tres horas después de la fractura de tiempo. Claro, este ya viene a Monarch, ¿vale? Sin saber que el otro ya le ha delatado, ¿sabes? Bueno, no, que está en camino. ¿Lian irá a hablar con este ahora? ¡Gacha! ¿Ves? Lo sabía, es que sabía que iba a venir a hablar con este. No sé por qué, pero... No, no, no hay nada. ¿Ah, no hay nada? ¿Claro que no estaba ahí? O lo que? No, Hatch, he... He re-assigned me. He wants me to secure the perimeter lab. ¿A la isla? He thinks Joyce might go there. He sent me here to get access to it. ¿Can you help me out? Yeah, sure, let me, uh, let me see what I can do. Thank you. You know, it's really funny that you say that, uh, that lead on Joyce was no good because... I don't know, uh... He sure looks like he was there. And that other guy kind of looks like you, but that's weird because you work for Monarch, and that guy clearly, clearly, does not work for Monarch. Now I can zoom in and go... Wait, I'm killing me because I just put a high security alert out on your ass. You got about 20 seconds. You bluffing. Hey, you're welcome to stick around trying to find out. You know what I'm gonna do to you. I have pretty good idea what Monarch is gonna do to you. Hm. I'm about 15, 14, 14, 13, 12, 11, 10, good luck, buddy. 9, 8, 9, 10, good luck, buddy. We need all points converged on Liam Burke. He's armed and dangerous. Listen up, he's on level B, near the main overpass. Overpass. Uh, mama, madre mía, vaya portero, tú. Vaya armario. 10 qué máquina Toma ¡Para abajo! ¡Qué pinta lunático, ¿verdad? Ha tenido ahí... ¿No será el superhéroe? ¡Pega hostias como panes! El Mixon 350, creo que es Tengo que decir que el logotipo de Monarch Solution está guapo, ¿eh? El icono, el logo, mejor dicho ¡Uy! ¿Qué ha pasado, eh? ¡Gilipollas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cope! Se van a chocar de frente con Con los suyos, con los aliados Copy that Y va a sonar una tontería Ponerse a pegar tiro Más que nada porque lo hubiera matado Sinceramente yo esperaba que viniera Fin del episodio 1 Sinceramente lo que iba a decir Yo esperaba que viniese Jack Joyce a ayudarle Si que es cierto que como sabría Jack Joyce Que este está de su lado cuando ha intentado Detener a la otra que estaba ayudándole a escapar a él Al mismo, no lo sé En fin mi gente este capítulo ha sido un pelín más cortito Pero bueno en este caso como habéis visto ha sido 95% Película o serie, vale, pero bueno En el siguiente capítulo tendremos más cosillas No obstante yo estoy súper enganchadísimo Ya no solo por el tema de la historia y la trama que tiene Sino también por la jugabilidad que Aunque hemos hecho bastante poquito ha sido bastante chula Sinceramente Así que nada, en el siguiente capítulo tendremos más cositas Al respecto de esta nueva serie Tan... Tan rara Rara de cojones además Así que nada Un placer Espero que haya encantado Tendremos esta serie seguramente todos los días ¿Vale? Hasta que tengamos otra serie nueva para el canal Que estoy esperando una... Con muchas ganitas Pero bueno Aún quedan unos días Un placer Un placer Para seguir con esta serie Y nos vemos en un siguiente capítulo Adiós